Saludamos hoy a la embajadora de Cuba. Salud 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 hoy a la embajadora de Cuba. Barcelona 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 a la embajadora de Cuba. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, un abrazo. Gracias que va. Me habrías dicho que querías hoy distinto, me dice Riffa, ¿no? Sí. Hoy estamos de todos los arras, pero me dices... Venga, venga, sigue, sigue, sigue. Diferente dinero. No, pero se ha pedido Reggie, que es una guajira, tenemos que hacer una guajira. Venga, va. Dedicada a Lady. La guajira. Hasta luego, podemos cantar de nuevo. ¿Cantamos ahora? No quieres andar, no preocupa en el aire. Ahora, ahora. Espera. Pobre hombre. Pobre hombre. Un poema de Miguel Oscar Benazón. El pobre hombre estaba, sentado en la vereda, con su mano extendida. Hacia el sol del poniente. Hacia el sol del poniente. Hacia el sol del poniente. EL sol del poniente. Que no pedía nada. Ni comida siquiera. Colgado de su cuello. En un cartel decía, ambición o piedad, soy joven todavía. Ambición o piedad, soy joven todavía. Perdón, busco trabajo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, llamo de la España! ¡Gracias, gente! ¡Ya, ya! ¡ literary,elleny, demonstrationss! ¡Gracias! ¡OLE! ¡Parado los que no han vivido! ¿Han visto? El demonio de estas manos aquí El angelهم y dicen traducido en español Bueno, entonces vamos a ver qué tal vamos de hora. 6 y 10, vamos a hacer una más. Vamos al concierto. Vamos a Sevilla, algo así lento. ¿Qué? ¿Tangos, Sevilla, tangos? Sí, o quieres bailar tú, ¿no? Pero entonces, ¿con qué música no lo voy? ¿Con qué música? No, otro día, otro día. Venga, vale. Es que, bueno, pero la verdad que podría parar... Venga, dale. Pero... Ya que hoy te has saltado un placer. Es verdad. No, pero ya es un lío con la música y todo, es un lío. No, lo tengo preparado. ¿Eh? Lo tengo preparado. No lo tienes preparado, no mientas que no lo tienes preparado. ¿Cómo te lo? Mira. No lo tienes preparado. No lo tienes preparado, pero es un lío, pero hay que usarlo en el móvil, ¿no? A ver, es un lío. Vamos. Vamos a hacer, por ejemplo... Vamos a hacer, por ejemplo... Vamos a hacer, por ejemplo... Vamos a hacerla. ¿Por qué no cantas una? ¿Por qué no cantas una? Sí El tambor no, el tambor no Esa rosa que ves Extendidas a tu pasor Extendidas a tu pasor Son las rosas de mi amor 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 Esa rosa que ves Extendidas a tu pasor Extendidas a tu pasor Son las rosas de mi amor Son las rosas de mi amor Son las rosas de mi amor Se abre El mundo entero se abre Para que pueda partir Maldito El miembro es que se me vea Son las rosas de mi amor Esa rosa que ves Esa rosa que ves Extendidas a tu pasor Extendidas a tu pasor Son las rosas de mi amor Son las rosas de mi amor Son las rosas de mi amor Para que puedas sentir Para que puedas sentir Para que puedas sentir Que el mundo entero se abre Que el mundo entero se abre Para que puedas partir Y si no te quieres ir, porque a mi lado te quedas, porque a mi lado te quedas. Túmbate sobre las rosas, túmbate sobre las rosas, y hallaremos el amor. Y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas, y nuestras calmas serán las heridas de las rosas. Y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas, y nuestras almas serán las heridas de las rosas. ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Gracias, Carmenaza! Bueno, y con esto, nos despedimos por hoy, el tiempo para bailar, pero no se vayan todavía, porque en breves instantes daremos comienzo al concierto de flamenco y poesía. Poemas de Miguel Oscar Menaza, con la guitarra de Kepa Ríos y la voz de Virginia Valdominos. ¡No se vayan todavía, que aún hay más! ¡Hasta ahora! ¡Olé! Ha salido bien, ¿no? ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Muy bien! 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 Casi! ... ¡Gracias! ¿Qué tal? ... ¿Qué tal? ... tus sentimientos... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.